¡Adelante los Javis! ¡Vamos! Os recuerdo a Javi Ambrosi y Javi Calvo. ¡Ay, qué contento estoy! Los chicos de La Llamada. Aquí están. Qué ganas tengo de esta noche, por favor. Vamos a ir al estreno del Guardián Invisible, por fin. De verdad, tenéis a Javi porque es muy, 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 muy fan, de verdad. Yo sé cuáles son los secretos que esconde el valle. Soy muy amigo de Fernando. Fernando me ha dicho que mañana me despeje la agenda. Porque no hay mucho que celebrar. Somos amigos desde hace 10 años, ¿no? Tú me hiciste mi primer casting. Sí, sí, hice mi primer casting. Y a mí lo conocí cuando tenía 18 años. ¿Lo cogiste o no? Lo importante es que lo cogiste, exacto. Eso no lo voy a contestar. Eso es que no. Era fuga de cerebros. A ver, en su defensa diré que es que era un casting para hacerme gitano. Bueno, pero yo lo he hecho de gitano mucho. Con todo el rollo, ¿no? A ver, Javi, vamos a pensar en clima y teatro. Sobre todo en teatro y novela. Sí, porque Fernando es un experto en adaptar novelas al cine. Lo ha hecho con Palmeras la nieve, lo hizo con A tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti. Es experto en recaudar mucho dinero adaptando novelas. Entonces nosotros hemos querido hacer la sección un poco en su honor, bueno, en honor de los tres, en honor del Guardián Invisible, hablando de novelas que se han adaptado al teatro. Y obras que la gente no sabe que al principio fueron novelas, ¿no? Por ejemplo, ahora se va a estrenar en La Orilla. No sé si sabéis qué novela es, de Rafael Chirves. Se va a estrenar en abril en el Centro Dramático Nacional. Aquí tenéis el reparto. Ese señor de ahí de la derecha, Adolfo Fernández, es el director que ya había adaptado una novela al teatro, La flaqueza del bolchevique, hace muy poco. Y el protagonista es César Atschú, que le conoceréis de Cámara Café, no sé si acordáis. Sí, es verdad. Pues esta novela fue un superéxito en 2014. Tiene algo que ver con El Guardián en cuanto a que empieza con un cuerpo que se apareó en un lago. Pero luego va más por la historia de la crítica social y del mundo de la crisis, muy en la línea de lo que hace siempre él. Porque hay que recordar que Rafael Chirves ya adaptó su anterior novela, que es Crematorio, de la que se hizo... Pepe Sancho, muy bueno. Sí, la serie que te has pintado aquí, las imágenes, y que fue un superéxito. Tú, Dolores, teniendo en cuenta por qué, aquí es el Batán, aquí es la Ribera Sacra, en el Premio Planeta. O sea, tus historias son tan de lugares que las verías en teatro. Pues no lo sé, porque tampoco me planteaba cuando las escribí verlas en cine o verlas convertidas en cómic, y ahí están. Así que creo que el arte se toca siempre y hay que buscar otras maneras de contar las cosas y de llegar a otros públicos, ¿por qué no? Hombre, yo sí adaptar al teatro algunas de sus novelas me pareciera ya muy interesante hacer una gran inversión como en escenografía, el humo, que es la niebla, hacer como un lago, un bosque, pues sería muy bonito. ¿Te estás postulando? No, bueno. Porque te veo con intenciones, te estoy viendo con intenciones. Creo que necesitaría mucho dinero. Te estás mirando con ojitos a Dolores. Me gustaría, me gustaría. Todo esto te daré en el teatro, a lo mejor. Hay muchos casos de novelas que la gente se olvida que fueron novelas, como por ejemplo el caso de... Transpotting. Transpotting. Transpotting se estrena en España, en el Teatro Kamikaze, el día 8 de abril. Va a estar protagonizada por Cris Pulo Cabezas, Víctor Clavijo, Luis Callejo, Sandra Cervera, Eterna, protagonista de Puente Viejo, maravillosa, a la que mandamos un beso. Y bueno, la va a dirigir para nosotros. Todo el mundo dice que está bien, ¿no? Además, la segunda parte. Sí, no, es que la segunda parte, vosotros acordáis de la primera, porque fue 20 años atrás cuando se estrenó. Porque somos mayores, porque somos mayores. Hay dos tipos de españoles, las que la vimos en cine y las que la vimos en la serie. Claro, la visteis en cine, yo tenía 5 años. Yo ya estaba como ellos. Bueno, enseguida nos vamos a ir a Broadway, porque sé que tenéis propuestas de Broadway. Y además quiero preguntarles cómo ha sido el trabajo del texto, porque había que escribir ese guión. Volvemos enseguida al likes. Hasta ahora. Volvemos en likes. Aquí estamos fantaseando ya con las siguientes películas, por favor. Que ocurra que sea un éxito, porque de verdad es un trabajo extraordinario. Pero me gustaría saber, ¿cuánto habéis convivido? ¿Convivido? ¿Autora, director, guionista de la película? Bueno, hemos convivido, pero también nos ha dejado el espacio necesario para poder bucear y buscar en la novela nuestra propia mirada. En este caso, mi mirada, porque si no es muy difícil hacer una película. Daros cuenta que yo estaba escribiendo todo esto, te daré, mientras ellos estaban rodando la novela. La teníais distraída. Estabas con esos nervios, con esos nervios y a la vez. Y entonces recibes el guión. Sí. ¿Y cuál es la sensación? ¿Es como si se empezara a mover la novela? Sí, sí. Es una explosión. De pronto aquello cobra vida. Y ya, pues aquello que llevabas tanto tiempo pensando, porque además los derechos de la película se vendieron antes incluso de que se publicara la novela en España. Y bueno, pues la idea de hacer la película estaba ya aparcada, ¿no? Y de pronto ya, pues ya, es una realidad. Ya está el guión. ¿Tú qué leíste primero, Marta? ¿Guión o novela? A mí me llegó el guión primero. Lo que pasa es que yo conocía la existencia del Guardián Invisible porque toda mi familia eran superfans. Y es más, mi madre me había llamado y me dice, tienes que hacer este personaje. Porque eres tú. Porque eres tú y tienes que hacer porque es un personaje maravilloso. Y entonces me puse a investigar y descubrí que los derechos de autor los tenía el productor alemán, que tenía los derechos de Milenium. Y yo dije, bueno, esto será una película que se hará en Estados Unidos con actores norteamericanos. En ese mismo momento, Fernando creo que estaba leyendo la novela, llamando a Antena 3 para decir, quiero hacer esta película. Y en ese mismo momento, por ahí, el dueño de los derechos estaba llamando a Antena 3 para decir que la película se hiciera aquí. Con lo cual ha sido... O sea, es una película de deseos. Sí, de los deseos de los tres. Y la magia es magnífica. Porque no siempre ocurre, ¿no? No siempre llega a coincidir. Y a ti te pasaría al revés. Leerías el guión y de repente cuando reposas y tienes el libro en la mano, encuentras toda la profundidad de Amaya que no tenías, ¿no? O sea, que habéis tenido todas las herramientas. Vamos a continuar. ¿Qué pasa en Broadway entonces? Que os vais a Nueva York, que lo sé. El 9 de marzo. Y en el siguiente programa traeremos un poquito todo lo que hemos visto. Y pues, si seguimos hablando de... Reino Miguelitos. Estamos hablando de novelas que se han adaptado al teatro. Y ahora en Broadway pasa una cosa muy interesante, que se va a adaptar por primera vez 1984 de George Orwell. Que ha tenido mil y una adaptaciones en el cine y que también se ha hecho en el teatro. Porque Tim Robbins la dirigió en una gira que hicieron aquí por España. Pero es que es la primera vez que se hace en Broadway. ¿Y sabéis por qué? Porque desde que Trump es presidente, las ventas de la novela se han disparado un 10.000%. Un 10.000%. Algo bueno tenía que tener Trump, ¿no? Y entonces los productores han dicho, oye, esta obra que ha tenido mucho éxito, las imágenes que estáis viendo aquí al fondo son del West End, del musical que van a hacer una cosa parecida, bueno, del musical de la obra que van a hacer una cosa parecida. Y han dicho, si la gente la compra, oye, vamos a hacer ahora... Oye, hablando de Trump, y os pregunto a los tres, ¿creéis que un malvado evidente es lo peor que le puede pasar a una historia? Para mí, para mí sí. Para mí sí. Es un poco... Sí, es muy atractivo. Claro. Aunque sea así, que parece de cómic. Es poco atractivo porque es como muy plano, ¿no? Eso no hay donde... Es como una pérdida de superhéroes un poco, ¿no? Es un malo de superhéroes. Porque parece de cómic. Claro, es malo y se te nota. Eres malo. De dibujo animado. Ese es Joker de Tim Barton, ¿no? Es cero inspirador. Ni tanto, ni tanto. No, no. La gracia que el malo es tan evidente no sea el malo de verdad. Pasa un poco con otro musical que se va a estrenar ahora, que es una novela, que es Charlie y la fábrica de chocolate, que ya hizo Sam Mendes en Londres, porque no sé si sabéis que Sam Mendes empezó dirigiendo teatro. Dirigió Cabaret, la dirigió en Nueva York, en Londres, y también la dirigió en España, con Asir Echandía. Que tú, bueno, trabajaste con Asir Echandía en un paso adelante. En un paso del arte. Aquí estamos sacando todo. Sí, 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 si queréis, podéis continuar. La estrenaron en Londres, la dirigió Sam Mendes, en Broadway no la va a dirigir Sam Mendes, la dirige el director de Hairspray. De hecho, es una versión, no es exactamente el musical que se hizo allí, sino que, bueno, van a meter canciones nuevas, que hacen los que hacen las canciones de Hairspray, y tiene muy buena pinta. No nos da tiempo a verla cuando vamos nosotros. No, porque se estrena a finales de marzo. Sí, y el protagonista es Christian Borle, que yo le conozco, le conocemos por Smash, que a mí era de mis personas. Y no es la primera novela que se ha adaptado a un musical de Rodald Dahl, porque Matilda lleva ya desde 2011 un superéxito. Y que las niñas actuaron en los Tony 2013 cantando maravillosas y fue un momento precioso. Fíjate todo lo que están haciendo para conquistarte, Dolores. O sea, fíjate lo que están haciendo, eh, cuidado que no lo hacen con todo el mundo. No sé si tus novelas ves mucho un musical, creo que igual podría ser muy arriesgado, oye, pero un cruce de géneros. Oye, también han hecho hace muy poquito la adaptación de American Psycho a un musical. No sé exactamente cómo lo habrán hecho. Y al tío matando ahí. Yo veo a Marta. Lars von Trier también hizo aquel musical bastante terrorífico. Y Raquel, hay que recordar que grandes musicales como Los Miserables, o Wicked, o El fantasma de la ópera, primero eran novelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!